Y hoy no más Mario Chávez, hasta parece que vas cruzando el puente Tinele duro, variante, desmadre music Y no más al mirar la mata, se sabe que es de Castilla Tiene raíces de estaca, se le ve por las orillas Allí hasta el agua se encharca, porque es de buena semilla Matamoros, Tamaulipas, ¿por qué le diste su escuela? Se crió entre contrabandistas, lo educaste a tu manera Por adentro es dinamita, polvo la lleva por fuera Las gatas al ver la lumbre, corriendo van a salir Chávez no anda por las ramas, lo que aún no lo va a cumplir Él ya les marcó una raya, y no pasarán de ahí Y se va el saludo para la familia Chávez Alvarado Allá en Atlanta, Georgia, compa Y para la raza del estacionamiento Chávez Allá en Río Verde Nació en suelos potosinos, río verde en esa región Nido de gallos muy finos, hombres de mucho valor Que le jalan al gatillo, sin detarse el corazón Les gustan el oro y las almas, trocas del año y dinero Sus puntos débiles, las damas, les caen como anillo al dedo A ellas nunca les falla, para Álvaro es lo primero Abrió suelos potosinos, y tierras tamaulimpecas Criaron a un gallo muy fino, que a lo lejos se respeta Chávez ya tenía el camino, y él solo se abrió las puertas Chávez, 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 chávez Chávez, 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 chávez Chávez, 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 chávez Chávez, 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 chávez